Hola a todos, buenas noches, soy Jorge Cantero. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que todo se vea perfectamente bien en sus pantallas, porque en la mía se ve un espantoso espacio negro, pero creo que se ve perfectamente bien. No sean malitos, platíquenme si se ve bien. Díganme si ya está transmitiendo en sus pantallas. Veo que ya empieza a conectarse la gente, así que creo que todo está funcionando perfectamente bien. ¿Se ve bien? Hola, perfecto. Entonces me puedo seguir, aunque yo vea una pantalla negra, puedo seguirme platicando sin problema. Oigan, miren quién está aquí. A ver si puedo. Dixie, saluda. ¡Hola, mami! Vamos a empezar a platicar hoy, a ver si puedes aguantar toda la transmisión con nosotros, porque además creo que tienes más seguidores tú que yo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo los trata el lunes? ¿Cómo los trata el inicio de semana? Oigan, antes de empezar, les quiero decir algo. Este proyecto ha salido muchísimo más increíble de lo que yo esperaba gracias a ustedes, que están aquí cada semana, que me escriben comentarios, que me cuentan cosas, que están compartiendo. Oigan, de verdad, ¿qué reacción? Y muchas gracias. Para una persona como yo, tan introvertida, para la cual es tan fácil estar en su zona de confort, estar en su pequeño lugar encerrado, no querer salir de ahí a salvo, de pronto hacer esto todos los lunes. Y empezar a tener esta reacción de parte de ustedes, esta acogida. Me deja sin palabras, pues. Entonces, no podía empezar hoy sin darles las gracias por estar siempre presente, siempre aquí, siempre proponiendo, siempre siguiendo. Me da mucha emoción y me da mucho gusto. Vamos a seguir, vamos a seguir semana con semana y vamos a hacer que esto y muchas más cosas crezcan. Y siempre estando al pendiente de ustedes, lo que platican, lo que quieren y demás. Bueno, voy a saludar antes de empezar, como siempre, porque son muchos de ustedes quienes siempre están aquí conectados. Como, por ejemplo, Santos, que siempre está aquí. Rose, que también siempre está aquí. Yadira, siempre estás aquí. Hola. Ivonne, ¿qué tal? Karen, hola. Alejandra, Pamela, ¿cómo estás, querida? Irina, ¿qué tal? ¿qué tal? Dulce, ¿cómo estamos? Carmen, también, Carmen, yo sé que siempre estás y es un gustazo verte aquí y donde sea que nos vemos. ¿Te gusta el tema, Leo? Sí, yo sabía que te iba a gustar y a mí me encanta el tema de hoy, eh. Me fascina. Creo, creo que hoy apunta para ser de mis transmisiones favoritas. ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, Lucy? También siempre estás aquí. Ángeles, qué gusto que te conectaste. Mi querida Edurne, me encanta que siempre estés conectada. Hola. Buenas noches, Vero, ¿qué tal? El trabajo bien hecho siempre rinde frutos. Felicidades a mí y a mi linda esposa. Mi linda esposa es una maravilla y sí, siempre está ahí. Siempre está ahí. Así que, sí, muchas felicidades también para ellas. Gaby, querida mía, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Y tú qué, Santos? Pues claro, tú siempre estás aquí conectado, ya lo sé. Siempre estás al pendiente y me da mucho gusto. Caro, Polet, Aida, Paul, también siempre estás. Mari Carmen siempre está. Muchas gracias. Lectores constantes y participantes constantes de este espacio, de este Facebook Live de los lunes. 50 personas conectadas casi. Empecemos. Hoy vamos a hablar de un tema, insisto, que es de mis muy queridos, de mis muy favoritos, desde hace muchísimos años. La mayor parte de mi trabajo, de mi trabajo escrito, mi trabajo investigativo, mi terapia incluso, tiene muchísimo que ver con el tema del que vamos a hablar hoy y mucho de lo que también ha transformado mi propia vida. Así que, en verdad, en verdad lo disfruto y espero que les guste. Hoy vamos a hablar del desarrollo del carácter y muy en particular quiero llevarlo hacia vencer nuestros límites. Porque verdaderamente todos tenemos, todos tenemos límites, pero algunos no son tan reales, ¿saben? Algunos de los límites que sentimos tener, para empezar, son creencias que nos estamos armando en la cabeza. Presupuestos, autojuicios. Y tenemos que abordarlos, tenemos que ir hacia ellos y sobre ellos. Probablemente no contra ellos en un sentido de antagonismo, pero sí en un sentido de sobre ellos. Hay otros límites que no son mentales, gente. Hay límites que no pertenecen al reino de las creencias ni los juicios. Hay límites que impone la naturaleza, el contexto social, nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Hay límites que sí existen. Y miren, déjenme poner también, como siempre digo, sobre la mesa algo importante. Yo no creo y nunca he visto que sea real, que imposible sea nada. Es un buen eslogan, vende tenis, funciona bien, para ese fin. Pero imposible es nada, no es cierto. Hay un comercial que ha estado pasando últimamente y al cual sí quiero referirme. No voy a decir marcas ni voy a decir el comercial de qué es, pero probablemente algunos de ustedes lo han visto. Están en una especie de cafecito, restaurante, un padre y su hija. La hija tiene una cara de compungida que no puede con ella y está diciendo, como que odia la situación. El padre le pregunta, ¿qué tienes? También él con cara como de, diablos, ¿cómo le hago para entretener o agradar a esta niña? Y la niña saca una medalla de plata y dice, no es el oro, papá. Y la pone en la mesa y se levanta, como fastidiada y probablemente un poco ofendida o así lo interpreto yo. Y el papá sigue quedándose preocupado en la mesa. Estando en el baño, la niña pues a lo mejor tiene ahí una introspección o no sé qué y regresa a la mesa un poco más contenta. Y de pronto el padre hace como un jueguito con ella, que tiene que ver con el producto en cuestión. La niña sonríe y entonces el papá levanta la medalla que ahora está forrada de un papel dorado y dice, para mí siempre será el oro. Música triunfal y la fregada. Y cada vez que veo el comercial quiero gritar y dar patadas a la televisión porque me parece terrible. Me parece terrible y me parece un pésimo ejemplo y una pésima lección para nuestros chicos. Y parte de la explicación sobre por qué pareciera que estamos teniendo una situación de pobreza de carácter frente a nuestras manos. No voy a decir que el comercial lo explica todo, pero definitivamente creo que sí nos da una buena idea. Porque yo creo que a esta chiquilla lo que habría que decírsele es, quita esa cara, quita esa cara de fastidio que tienes y valora lo que tienes en tus manos. Porque tienes una medalla de plata, es fantástica. Es enorme que tengas una medalla de plata. Ahora, ¿quieres el oro? Ponte a trabajar como bestia todo este año y probablemente el año que viene consigas el oro. Y te voy a apoyar y te voy a querer y yo te acepto tal como eres con la plata en las manos y con el oro y con lo que tengas. Solo, por un lado, quita la cara de desilusión porque no es justo, porque es una ofensa a tu carácter, a tu esfuerzo, al esfuerzo de tus compañeros, al esfuerzo de tus entrenadores. Porque es vanidad, porque es ego, celebra la plata, quieres el oro a pelear. A pelear más duro, a aprender de tus errores y a trabajar con más fuerza. Y entonces sí podrás decir campeona. ¿Dónde empieza el camino del campeón? ¿Dónde empieza el camino del héroe? ¿Dónde empieza el camino del guerrero, del triunfador? ¿Dónde empieza o dónde acaba? ¿Acaba en ese momento en el que obtengo lo que quiero, la medalla, ya está, y me convierto y me erijo? ¿O empieza hoy, aquí, en este instante, en las cosas pequeñas? Un autor que me fascina dice que es mejor un poco de algo que mucho de nada. Y aquí empezamos a entender cuál es nuestro problema en cuanto al desarrollo del carácter. Gente, creo que nos hemos vuelto una sociedad y una generación que, si no es entretenida, agradada, si no disfruta lo que hace, si no la pasa bien, y más aún, si no obtiene lo que quiere, se rompe. Y se nos está olvidando un poco el valor del deber, de la obligación y del gozo de hacer las cosas por hacer las cosas y, sobre todo, porque son buenas cosas. Sin importar demasiado el placer inmediato, sino porque sí, porque vale la pena, porque hay una situación de principios detrás de este asunto. Creo que se nos está olvidando que, si bien el placer y el gozo son buenos, y no estoy diciendo que no se les tiene que buscar, si seguimos esperando el momento exacto en el que vamos a pasarla bien haciendo lo que tenemos que hacer, probablemente nunca lo vamos a hacer. Tenemos que empezar hoy. Así que, bien, el desarrollo del carácter es algo que me interesa mucho y que trabajo mucho, con pacientes, con alumnos y con todo el que se deja. El primer libro de psicología que escribí en mi vida trata sobre el desarrollo del carácter y trata sobre el desarrollo del amor propio y la autoestima. Su nombre es Regreso al Origen. Y vamos a platicar un poquito de él en la hora restante. Y vamos a hablar de otros autores. Vamos a hablar de mis queridos estoicos, a los cuales amo tanto. Y vamos a revisar algunos conceptos que son fundamentales para esto. Melania, ¿se ve y se escucha bien? Perfecto. Ana, hola Ana, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas. Lisette, Claudia, Diego, ¿cómo estás? Hummingbird, Cass, hola, hola. Carmen, estás compartiendo, qué linda eres. De verdad te lo agradezco mucho. Leti, mi querida amiga Leti, ¿cómo estás? Amiga mía, me da gusto verte por aquí. Cristina, Tennessee, Betsabel, hola, buenas noches. Paul Luna, ¿por qué la cara? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te da tristeza? Marielly, también me encanta que estés aquí. Hola, ¿cómo estás, querida mía? Wow, montón de comentarios. Buenas noches, Rafaela. Buenas noches, Paula. Dafne, ¿qué tal? Berenice, Zulay. Ok. ¿Cómo definimos carácter? Hay un poco lo que yo llamo un infierno conceptual cuando se trata de entender la diferencia de pronto entre temperamento, personalidad y carácter. Si ustedes revisan diferentes autores, van a tener definiciones muy distintas. Así que, en principio de cuentas, les digo, estas son mis definiciones, son mis definiciones de trabajo desde hace algún tiempo, ¿vale? Si ustedes revisan la literatura, tal vez encuentren cosas distintas. Bueno, para mí el temperamento es lo genético, ¿ok? Es lo genético, es lo natural, es con lo que ustedes nacen. Todos traemos un temperamento propio desde que, pues somos construidos como seres humanos. ¿Y de dónde proviene? Pues de nuestra biología, básicamente, y de la herencia. Una persona como yo, pues es muy proclive al enojo. De verdad, de verdad, porque hay toda una herencia detrás. Ustedes revisaron la herencia de mi familia, se darían cuenta que ahí está, ¿no? El enojo y, de hecho, incluso las enfermedades cardíacas producidas por enojos son la constante. Entonces, ahí hay algo interesante que va a acompañarme toda la vida y que, además, no puedo cambiar. El temperamento es biológico y no se puede modificar. La personalidad. Yo la veo desde una óptica muy psicoanalítica, muy psicodinámica. Y recuerdo cuando aprendía lo que nosotros llamamos series complementarias. Ustedes toman a una persona con un temperamento determinado y lo exponen al medio ambiente. Y en este medio ambiente la persona tiene que aprender a relacionarse con, sobre todo, frustraciones. Porque va aprendiendo poco a poco lo que significa ser un ser humano funcional en sociedad. Todas las limitaciones y todas las reglas que ello implica. Sabía que te iba a gustar, Tere, cuando dijera eso de las series complementarias. Va aprendiendo a conformarse a esta sociedad, a veces teniendo que reprimir impulsos, instintos, drives. Y a veces no. A veces simplemente viendo cómo es aquí. Así que, sumando tanto el temperamento como el medio ambiente, generamos una predisposición a adaptarnos, no adaptarnos. Y en esa predisposición, otra vez, en contacto con el medio ambiente, ¡pum! Ocurre esto que llamamos personalidad. Que no es otra cosa sino la cara que nos ponemos para que nuestro temperamento se relacione con el medio ambiente. Un hombre enojón como yo tiene que desarrollar una serie de características personales para no estallar en furia cada vez que tiene oportunidad. La palabra personalidad viene de persona, del griego persona, que era la máscara que los actores utilizaban para interpretar sus personajes. Así que propiamente sí. Es esta cara, esta forma de ser que nos ponemos para relacionarnos con el medio ambiente. Y este sí cambia. La personalidad sí cambia. No cambia fácilmente. Porque además, si lo hiciera, estaríamos hablando de una labilidad. Estaríamos hablando de poca estabilidad. ¿Y saben cómo se reconoce cuando alguien no es funcional? Pues claro, cuando cambia todo el tiempo. No es natural cambiar todo el tiempo. Es natural que seamos la misma persona cuando cerramos los ojos en la noche y luego los abrimos en la mañana. Es natural que nos gusten las mismas cosas y tengamos los mismos principios y recordemos las mismas experiencias. Así que no crean que cambia con facilidad. Se requiere mucho esfuerzo para que la personalidad se modifique. Pero si no se modificara, ningún psicólogo tendría trabajo. Entonces, vamos, se modifica. ¿Vale? Y luego está el carácter. Ok. La palabra carácter proviene del vocablo que designa al hierro candente con el que se marcaba al ganado. Ya saben que se tomaba este hierro y le poníamos la marca de propiedad. Ok. Carácter significa marca. Y verdaderamente el carácter de un individuo es la marca que lo distingue. Personalidades pueden haber parecidas entre sí, pero el carácter es eso que es tuyo, construido por ti y que tiene que ver con tu personalidad y tu temperamento. Por supuesto, en una fusión de aprendizajes, experiencias, contactos con la sociedad, tus padres, tus amigos y demás. Definitivamente es susceptible de ser modificado por ti. Eso es el carácter. El carácter es la marca indeleble que te distingue. La marca que te permite reconocerte frente a un espejo y decir, este soy yo, estas son mis creencias y esto es lo que me hace fuerte, resistente y capaz de resistir y transformar el mundo que me rodea. Hace no muchos años, hace años, 200 años y más atrás, el carácter era un asunto importante porque el honor era un asunto importante. Hace muchos años las sociedades estaban constituidas en la base del honor. Y el honor era un asunto serio porque el honor tenía que ver tanto con lo que tú creías de ti mismo y qué tan fiel eras a tus principios como lo que tú dabas a entender a la sociedad como una persona recta y digna. Porque te habías ganado esa dignidad y porque te habías ganado ese nombre. Había un componente de prestigio ganado y había también un componente de cumplimiento de tu palabra. ¿Ubican la frase palabra de honor? Bueno, tu palabra, tu ser. Esto hablaba de una cierta meritocracia, ¿saben? Porque mientras más honorable eras en una sociedad que se regía por estos principios, tú ibas subiendo. Ibas subiendo en aceptación e ibas subiendo en lugar. Y esto era muy bueno. Pero por otro lado, perder el honor era terrible. Era peor a veces que la muerte. Así que educábamos desde un principio para que la gente fuera resistente y fuerte y cumpliera su deber. Y el deber, claro, siempre estaba relacionado a una moralidad, ¿saben? Y a una ética. El problema es que los seres humanos tendemos a ser muy extremos, así que muchas sociedades de honor empezaron a desarrollar fanatismo. Y empezaron a desarrollar principios machistas muchas veces. Destrucción del bien de los débiles. No eran sociedades igualitarias. Así que también podía tender al desastre. Así que, claro, tendimos a transformar nuestra sociedad y nos fuimos hacia la dignidad. Es una buena noticia. Porque en las sociedades construidas en dignidad, como la que tenemos hoy en día, todo mundo tiene valor. En una sociedad meritocrática, y voy a decir algo muy fuerte, a lo mejor una persona parapléjica en una cama no tiene un valor social porque no está contribuyendo realmente. Así que es válido decir, bueno, desconectenlo y ya, ¿no? Porque, pues sí, pues porque no aporta nada, che vegetal. Hoy en día cualquiera de nosotros diría, eso está mal. Porque es que, de hecho, está mal. O al menos está mal, según los principios de nuestra sociedad moderna que tiende hacia lo egalitario. Así que, no, hoy en día sabemos que todo mundo, todo mundo tenemos valor. Todo mundo tenemos un lugar en la sociedad y en el mundo por el solo hecho de existir. Lo que a mí me preocupa un poco es que, si bien esto es un cambio deseable, también nos está llevando a ya no tener nada que perseguir. Es decir, porque imagínense esto, ¿no? Yo desde que nazco y abro los ojos, ya tengo valor y no tengo que pelear por ganarme un lugar en esta sociedad. La sociedad me lo va a dar. ¿Saben? Es un privilegio maravilloso, pero al mismo tiempo peligroso porque nos lleva a una comodidad terrible. Y sí creo que estamos perdiendo este tema de, bien, tienes valor, solo que ahora refréndalo. Refréndalo, confírmalo, afírmalo, úsalo para el bien de otros y el tuyo. Y qué lindo sería incorporar el honor a la sociedad moderna basada en dignidad. ¿Por qué no podemos tener las dos cosas? Me encanta cómo los seres humanos somos tan tendientes a los extremos espantosos, ¿no? O eres de derecha o izquierda, o eres feminista, o eres pro masculinidad, o eres arriba o abajo. ¡Jo! Y no podemos ser varias cosas a la vez. No podemos ser humanos, no podemos ser buenos. No sería esa la tendencia hacia el humanismo y la bondad. Bueno, en fin, voy a leer un poquito y seguimos platicando. Victoria, saludos desde Jalapa. Lindísimo lugar. Tere López, hola. ¿Se puede cambiar la genética? Difícilmente. Se puede cambiar la forma en la que la genética se expresa, Cristina. Y sí, es un hecho que el medio ambiente y a veces las decisiones del individuo modifican la forma en la que un gen se expresa o no. Pero aquí estoy hablándote de algo que difícilmente puede cambiar por lo básico y nuclear que es, incluso a nivel de sistema nervioso. Marian, ese es el carácter, dominada la bestia que podemos llevar dentro, Sipi, y sacar un mejor partido de él. Pati, ¿cómo estás? Hola, Elizabeth, ¿te gusta el tema? Qué bueno. Rose, ¿hace falta mucho honor? Sí, yo creo que hace falta muchísimo honor. Perla, gracias. Más bien, gracias a ustedes. El tema, de hecho, de hoy, en cierto modo, es un poco herencia de lo que tú en particular me has estado pidiendo. Tú me has pedido mucho el tema de la introversión y la extroversión y quiero tocarlo, pero cuando estaba planeando la plática de hoy quise llevarla más hacia el superar los límites. Entonces voy hacia allá. Vamos a hablar un poco de esto, pero también voy hacia allá. Bueno, ¿qué pasa cuando tienes esta y aquella característica personal, genética o la que sea? Y entonces que ya te apañaste, ya te fregaste. Vamos a ver qué podemos hacer. María Elena, hola. Considero que hay dos tipos de valores importantes, el interno y el externo social, ambos fundamentales, aunque los valores internos nos hacen sentir bien dependiendo sólo de nosotros mismos. En este libro del que les estoy platicando, Regreso al Origen, planteo justamente esta misma idea que tú traes, que hay principios, digamos, primarios y secundarios. Estos, les puse primarios y secundarios por ponerles una designación didáctica. No es que unos sean primeros y otros después. Unos están orientados al crecimiento del individuo y otros son prosociales. Concuerdo total y absolutamente contigo. Hola, Sara. Hola, Elizabeth. Buenas noches. Irina, ¿te dicen eres muy dura? A veces hay que ser muy, muy duros, ¿no? A veces hay que ser muy duros. ¿Te asusta el tema, Karen? Pero te gusta, ¿te gusta? Sabes, así es. Y voy a tomar tu comentario para seguirme con lo que tengo que añadir, ¿no? ¿Saben por qué nos asusta un poco el tema, creo yo? Porque todos lo sabemos. Actuar en principios y actuar en honor y dignidad te va a obligar a dejar ir cosas que quieres, a perder privilegios y en apostarle al crecimiento de lo bueno. Apostarle al crecimiento de lo correcto, que no necesariamente va a tener que ver directamente con lo que te trae satisfacción inmediata. Hay una dimensión que nos falta también añadir aquí, y creo que es la del tiempo. Porque si estamos totalmente instalados en la satisfacción inmediata, luego a veces no tenemos la paciencia suficiente para permitir que emerja lo bueno que hemos ido sembrando para después poderlo cosechar. El tiempo es importante, gente. O sea, dar tiempo al tiempo es muy importante. Entonces, bueno, sí, Karen, creo que nos asusta un poco hablar del desarrollo del carácter, porque sí es duro, sí es fuerte y sí implica esfuerzo. Sí implica trabajo, implica, creo que esa es la palabra fundamental, implica muchísimo trabajo. Voy a leerles una frase, justamente de la filosofía estoica. Dice Seneca, el trabajo nutre a las mentes nobles. Y más adelante en este libro que les recomiendo mucho, se llama El Estoico Diario. Su autor, Ryan Holiday, nos dice, el trabajo es terapia. Dice, ubican este sentimiento cuando han estado en el gimnasio trabajando unos cuantos días. Ah, no, más bien, perdón, este sentimiento cuando no han ido al gimnasio unos cuantos días, se sienten como nebulosos, irritables, con poca certidumbre. Otros tienen un sentimiento semejante cuando han estado en vacaciones demasiado tiempo después de que se retiran, ¿no? La mente y el cuerpo, dice Holiday, han sido diseñadas para ser usadas y se vuelven contra nosotros cuando dejamos de llevar nuestro cuerpo y nuestra mente hacia fines productivos. La solución, dice un poco más adelante, es simple y afortunadamente siempre está a la mano. Sal de ahí y ponte a trabajar. Pero Holiday y Seneca y Marco Aurelio y Epicteto están muy claros en una cosa, en que salte a trabajar no quiere decir salte a generar más dinero. No tengo nada contra generar dinero. Otra vez, no nos vayamos a los extremos, ¿no? No es que les esté diciendo que no trabajen de manera profesional y económica. Pero, a ver, la idea de ellos no era, sal a ganar dinero y obtener todos los bienes materiales que buscas y cifrar luego tu éxito en eso, sino sal y sé una buena persona. La lógica estoica siempre es, sé una buena persona. Pelea por ser una mejor persona. ¿Y cómo sabes que eres una mejor persona? Bueno, porque hay principios muy claros que nos hablan de este camino, ¿no? Algunos de ellos, pues claro, del principal para mí, ya venimos un ratito hablando. El honor, la responsabilidad, la disciplina, la humildad, el amor propio, la dignidad, la integridad. Y luego están los prosociales, el respeto, la honestidad, la lealtad, la fidelidad, la confianza y la paciencia, el servicio y la compasión. Imagínense una persona que un día, porque se ha dado cuenta que le falta algo, que está triste, que se siente vacía, decide sentarse y decir, ¿cuáles son mis principios? ¿En qué creo? Y hace un listado, ¿no? Honor, valentía, dignidad, humildad, respeto, compasión, ta, 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 ta. Y entonces se hace la pregunta, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo logro convertirme en esta persona? Nos apoyamos en hombros de gigantes, gente. Vemos a los héroes históricos, a nuestros familiares y amigos que han conseguido cosas extraordinarias. Tomamos modelos y empezamos a trabajar en fortalecer cuerpo y mente. Y claro, esta persona que desarrolla estos principios, poco a poco empieza a obtener algo maravilloso que tal vez no estaba buscando directamente, pero inevitablemente llega a él. Y es el carácter. El carácter, pues, es esta marca personal que ocurre cuando hemos sido capaces de generar un código de conducta que nos vuelve buenos, rectos, honorables y fuertes. Y nos da esta capacidad para pararnos derecho y confrontar al mundo. Ahora, los estoicos sabían bien que confrontar al mundo significa pelear. En los estoicos les encantaba el combate. El combate físico, pues, ¿no? A mí no me encanta, pero aprendí a quererlo a través de los años, ¿no? Aprendí a entender que templaba el carácter, justamente, ¿no? Así que, bueno, no les estoy diciendo que se vayan y se inscriban mañana a un ring de boxeo. No es mala idea, ¿eh? Pero yo creo que hay muchas formas de pelear y hay muchas maneras de volverse guerreros, templados y desarrollar carácter. El solo hecho de hacer voluntariamente algo que odias hacer, por el puro deseo de hacerlo, para fortalecer tu resistencia y tu paciencia, ya es trabajar en el carácter. ¿Por qué no tomar mañana la música que ustedes más odien en el mundo, por la razón que sea? Para enchufarse los audífonos de mejor fidelidad que tengan y rifarse los siguientes 10 minutos, relajados, escuchando esa música. No con la intención de que les guste. Con la intención de contener esta parte de ustedes que se va a quejar y retorcer y decir, no, gracias, no puedo. ¿Se han dado cuenta cómo las cosas pequeñas a veces son las que nos truenan? ¿No son las grandes? La semana pasada, el fin de semana, estábamos en camino a un lugar y en la noche se estropearon los semáforos de donde estábamos pasando. Lo que más me sorprendió fue ver la desesperación de la gente alrededor. La verdad es que tardamos más o menos 20 minutos más de lo planificado en cruzar. Tal vez nosotros fuimos afortunados porque no estábamos muy lejos del semáforo. Con cedo. Puede ser que los que estaban más atrás tardasen una hora más en llegar. Solo me pregunto qué sentido tenía bajarse del coche, gritar, protestar, cerrarse los coches unos contra otros. Quiero que pongan atención a cómo cosas pequeñitas a veces nos rompen la paz interior. Y creo que mucho tiene que ver con que no hemos trabajado nuestro carácter. Entonces, bueno, ya he tratado de explicarles un poco la diferencia entre personalidad, temperamento y carácter. Y he tratado de explicarles un poco cómo se cultiva. ¿Qué tiene que ver esto con los límites? Bueno, los límites existen alrededor de todos nosotros todo el tiempo. Cada vez que ustedes toman una decisión generan un límite. Porque toman algo y dejan otra cosa. La constitución de su cuerpo, la constitución de su cerebro, el mundo que les rodea, la sociedad en la que vivimos y miles de factores más generan límites. ¿De acuerdo? Algunos límites son imposibles de vencer. Yo mido 1.80 centímetros de altura. No puedo medir más. No puedo. Me dirán algunos, te puedes operar para medir más. ¿Cuántos centímetros quieren que pueda medir más si me opero? ¿1.83? ¿Qué sentido tiene además? Mido 1.80, punto. Mi procedencia, mi lugar de procedencia. Ese es mi lugar de procedencia. Tantán se acabó. Vengo de donde vengo. Mis padres son mis padres. Mi historia es mi historia. Punto. Mi genética es mi genética. Y si bien se va a expresar o no según mis decisiones, las predisposiciones existen y son límites. La época histórica en la que vivimos es un límite. Y luego están nuestros límites mentales, nuestras creencias y juicios. ¿Qué es lo que yo opino que es verdad? Según mi experiencia, según mis sentimientos, según lo que me conviene creer o no. Bueno, los límites son una realidad. Así que conviene que de una vez por todas tengamos la valentía de observarlos y traerlos a nuestra conciencia. Seguir insistiendo en que no hay límites y todo es posible es el camino perfecto para estrellarnos contra la pared. Entonces, tampoco se vale decir que hay que conformarnos y agachar la cabeza con lo que hay. Lo que me pregunto es si podríamos apostar a un equilibrio aquí. Ok, volvamos a mis queridos estoicos. Los estoicos pensaban, así como los samurái también, por ejemplo, otro clan guerrero, que por lo que había que trabajar diario no era por la finalidad en sí misma. Es decir, eso que tú ya te pusiste en tu meta como meta. Ganar el torneo, obtener la venta, cerrar el negocio, llegar a tu destino. Es la meta final, está bien, te la estableciste y es importante que la tengas. Pero no es ahí donde pones atención. Donde pones atención es en lo que estás haciendo en este momento. Por ejemplo, yo tengo una meta que es transmitirles a ustedes una serie de ideas. Cada lunes tengo la misma meta. Tengo la meta de que esto les ayude, les inspire, les lleve a crecer. ¿Qué pasaría si yo me obsesionara solo con esa meta y estuviera trabajando solo por esa meta? Podría funcionar, podría no. Pero les puedo asegurar una cosa. Si yo pongo atención cada minuto, cada palabra, cada concepto, y pongo mi esfuerzo en ese instante, de todas maneras voy a llegar al objetivo y probablemente va a ser bueno. Pero además lo he estado haciendo de una forma que maximiza mi conciencia, maximiza mi estado de ánimo, lo vuelve óptimo. En lugar de estar distraído con todo lo que podría salir mal en el futuro, estoy concentrado con todo lo que está ocurriendo, ni mal ni bien, todo lo que está ocurriendo de manera objetiva aquí y ahora. Y me esfuerzo y me concentro en eso. Lo importante es el trabajo a mano. Cada momento de trabajo a mano que se va sumando y nos lleva al final. Termina ese final y va de nuevo. Empezamos a trabajar por otra cosa. Estamos en el gimnasio. Cada repetición, cada repetición, cada repetición. ¿Vas a hacer lagartijas? Cada repetición. Pones atención en cada movimiento de tu cuerpo, cada movimiento de tus hombros, cada movimiento de tus codos, dónde están colocados, hasta dónde bajas, cómo estás respirando. Cada movimiento, cada movimiento, cada movimiento. Por supuesto que al pasar de los meses y los años, tu cuerpo va a obtener resultados. Y es importante que te preocupe. Pero, ¿dónde estás poniendo atención? Así, queridos míos, es como se trabajan los límites. Justamente así. Poniendo atención a cada momento. Golpeándolo. Un límite no está ahí para fregarte la existencia. Un límite está ahí para configurar las reglas del juego. Seguro que no lo habían visto así. Un límite está puesto ahí para configurar las reglas del juego. Vamos a suponer que ustedes juegan, no sé, básquetbol, americano. No pueden simplemente llegar al campo y hacer lo que les da la gana. ¿Qué caso tendría? ¿Qué chiste tendría? No, no. Lo importante aquí es que hayan límites que nos dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y que dentro de esos límites, el atleta haga lo mejor que puede, se ponga contra la pared de su resistencia y empuje un poco más. Y ahí es donde tenemos a los héroes. No porque no existen los límites, sino justamente porque los conoce, los entiende y se pone al borde. Y empuja un poco más. Empuja un poco más. Empuja un poco más. Este proceso de empujar es doloroso por sí mismo. Pero no doloroso de una forma sufriente. También quiero que entiendan esto. Yo no los estoy invitando aquí al sufrimiento. Los estoy invitando a la extenuación. ¿Qué? Sí, los estoy invitando a un trabajo tan duro que al final del día estén cansados. Pero felices. Que puedan verse al espejo y como digo otras veces, puedan decir, buen trabajo. Y a ver, gente, van a haber días mejores y peores. Les prometo que van a haber temporadas y días en las que no tengan ningunas ganas. And it's okay. It's fine. Solo tengan cuidado. No lo prolonguen demasiado. ¿No? Para mí la introversión es un límite. No sé de dónde viene mi tendencia hacia la introversión y la timidez. Solo sé que he sido introvertido y tímido toda mi vida. Me costó mucho trabajo aprender a llevarme con la gente, tener amigos. Ese tema en particular, tener amigos, fue un problema siempre. Ahora descubro que mucho del problema fue en mi cabeza porque gente del pasado que sigo viendo me dice Ah, pues si no te llevabas tan mal con la gente. En fin. Y resulta que lo que ellos veían es algo muy diferente a lo que veía yo. Pero dentro de mi experiencia personal verdaderamente la pasaba mal. Era difícil para mí. Era muchísimo más sencillo ponerme unos audífonos de estos que ahora están de moda y antes no. Saben de estos acá. Y caminar por el patio de el campo de fútbol de la escuela. Sin hablarle a nadie. O debajo de una ventana leyendo un libro. Eso era muchísimo más sencillo para mí. Confortable incluso. Solo que fue pasando el tiempo y no empezó a servir para mucho porque el mundo es un lugar social. Empecé a estudiar psicología y me di cuenta que todo este conocimiento no servía para nada si no se compartía. Y además, mis principios que tenía muy claro desde siempre decían hay que dar. Y si estás encerrado en una habitación cómodo y calentito tomando café y leyendo es un poco difícil que des y que lleguen cosas buenas a ti. Así que, miren, no les voy a hacer la historia larga. A través de mucho esfuerzo, mucho amor, mucho amor de las personas que me quieren, mucho aceptar su ayuda y mucho yo trabajar en lo mío, pues he ido saliendo de esta zona de confort. Cada lunes salgo de la zona de confort porque ustedes podrán pensar, bueno, esto es una pantalla, no estás con nadie, pero oigan, esto llega a un montón de gente y es ponerte ahí afuera en lo abierto, ¿saben? Es exponerte a la crítica, el desacuerdo o incluso también el acuerdo, la felicitación y el cariño que todo mundo me extiende semana con semana y que a veces no sé qué caramba vas a hacer con él. A veces puede ser abrumador y eso tiene que ver con mi timidez, eso tiene que ver con mi timidez y con mi dificultad para relacionarme. Y luego están las conferencias, y luego están los programas de diálogos en confianza y luego están las fiestas, en las que hay un montón de gente y no puedo permitir que mi temor controle mi vida, no puedo permitir que mi incertidumbre, mi deseo de salir corriendo controle mis posibilidades de crecer y cambiar y dar y aprender. Así que respiro hondo cada lunes cada lunes y cada conferencia y cada sesión de terapia y cada reunión y me hago consciente de mis nervios, me hago consciente del hueco en el estómago que se va haciendo así y ya, y me aviento porque además si tardas mucho tiempo en aventarte no lo haces, o sea, eso es lo interesante, ¿no? es como cuando te vas a meter en una alberca, me decían ayer justamente en un curso que vi y me gustó la analogía, vas metiendo el pie y luego la plantita y entonces terminas por no aventarte, ¿no? te avientas, ¿no? y te invade el agua y te da frío y luego te acostumbras. Es algo así y no es un acto primeramente agradable aunque lo agradable viene después. Si ustedes me preguntan cómo soy más feliz allá afuera compartiendo y permitiendo que la gente comparta el viaje conmigo o encerrado aquí leyendo, la verdad es que soy más feliz compartiendo. No cambia el hecho de que yo sea introvertido. No tiene nada de malo, solo es un límite para lo que yo quería lograr en la vida. Yo tenía un objetivo y un deseo, era un límite. No va a cambiar nunca, solo no voy a dejar que me controle. La habilidad de una persona cuando empieza a estudiar cualquier cosa, ¿saben? Si yo comparo mis dibujos cuando era un niño pequeño a ahora, pues claro, ahora dibuja muchísimo mejor. Oigan, llevo 42 años dibujando. Por supuesto que ahora lo hago mucho mejor. Si pudiera enseñarles de este lado hay un montón de libros de dibujo, montones, que he leído. Tengo una cantidad de horas trabajando en el dibujo desde que tengo uso de razón. por supuesto que mi capacidad estaba limitada por mis conocimientos y mi habilidad técnica. Pero insistí e insistí e insistí e insistí. Y ahora lo hago mejor. La psicología. Bueno, pues pregúntenme si hace 20 años podría haber hablado de todo esto que estamos platicando. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿A qué? Ustedes también tienen límites. Puede ser su personalidad, pueden ser sus creencias, pueden ser las cosas que les enseñaron cuando eran pequeños, pueden ser las cosas que les aterran, pueden ser limitaciones físicas, pueden ser dolores. Hay gente que experimenta dolor crónico. Y eso es gordo, dolor crónico. Todo el tiempo tienen dolor. Y así podemos seguirnos. La muerte misma. ¿Cuánta gente tiene una sentencia de muerte en este momento? ¿Cuánta gente tiene una sentencia de muerte en este momento? ¿Tienes tantos meses? Hay un libro fantástico que se llama La última lección de un señor que se llamaba Randy Pausch. A este hombre le dicen que tiene cáncer de páncreas y nada, le quedan unos cuantos meses. Así que, ¿qué hace? Se dedica a escribir un libro para dejar un legado a sus hijos y su familia sobre cómo es la vida y cómo ser felices. Eso es carácter. Eso es carácter. Eso es tomar las cosas e ir para adelante. Así que, el mejor consejo que les puedo dar si me lo permiten es tengan miedo, tengan mucho miedo. Tengan todo el miedo que quieran. porque si tienen miedo eso implica que están pensando en arriesgarse y que a lo mejor van a dar un paso hacia el frente. Tengan mucho miedo. Solo, porfa, desarrollen valentía, desarrollen justicia, dignidad, valor y honor y que ese honor los guíe hacia el frente porque la recompensa es esa. la recompensa es el sudor. Cada gota de sudor en su frente ese suspiro que dices Dios. Esa es la recompensa. Y luego hay otras porque sí, sí, sí se obtiene lo que se quiere. Algunas cosas. Cuando trabajas muy duro sí se obtienen algunas de las cosas que quieres. Bueno, Irina, a veces te hacen sentir como de otro planeta sin lugar a dudas cuando mucha gente le apuesta a la comodidad y el confort y de pronto tú dices que hay que trabajar hasta la extenuación. Imagínate. Lisette, en ocasiones la sociedad no te permite hacer lo correcto hablando sobre temas burocráticos. Sí, concuerdo. Y vivimos en un país en donde hacer lo correcto está muy lastimado, es muy criticado y todos tenemos miedo no solamente de lo que se va a decir sino de lo que nos va a pasar si lo hacemos. No tengo una solución sencilla para ti, Paulette. No tengo una solución sencilla para ti pero sí tengo algo que me enseñó una persona muy querida en mi vida hace muchísimos años. Cuando una persona por ganar pierde sus principios aunque gana pierde. ¿Con qué te prefieres ir? ¿Ganando a qué costo? Hay que apostarle a largo plazo, gente. Perla, al contrario, gracias a ti. Paola, implica confrontarte a veces con que no has hecho determinado trabajo. fíjense que si en el creo que fue el primer live que hicimos o el segundo no lo recuerdo pero valía la pena echarle un ojito hablaba yo de que hay dos razones básicas por las que las personas no están satisfechas. Una es porque le apuestan a cosas tan grandes que son imposibles de lograr y eso es psicótico, es absurdo. No quiero decir disminuye tus estándares pero sí sé más realista. o dos porque no estás trabajando suficientemente duro no te estás esforzando lo suficiente y si tu cuerpo lo sabe y tu mente lo sabe así que sí es cierto conviene a veces poner un poquito de atención en cómo te sientes porque no se trata de perseguir imposibles pero sí molinos de viento no sé creo que sí a veces conviene perseguir un poquito molinos de viento y ver a dónde rayos nos lleva Carlos luchar por hacer lo correcto implica quizá el camino más azaroso y es mucho más satisfactorio sin duda el camino es más largo el camino es más largo la literatura infantil y juvenil está llena de moralejas en este sentido el camino oscuro siempre es más corto y usualmente eres más poderoso cuando lo practicas pero te autodestruye más tarde o temprano el camino bondadoso suele ser más largo pero creces ¿no? Lisette ahora las terapias para depresión de jóvenes será llevarlos a granjas a trabajar para que puedan abrir su mente y encontrar su sentido no sé si así de rudo pero Lisette te recomiendo y a todos también que busquen la obra de un autor japonés que se llamaba Shoma Morita su trabajo se llama justamente así terapia Morita y parte de lo que él hacía y lo que se sigue haciendo en esta terapia es poner a la gente a trabajar en granjas no como esclavos pero sí regresar al trabajo manual es interesante los resultados que ocurren considero Irina que es mil veces mejor tener carácter y ser resolutivo a ser débil emocional y que abusen de ti y además y además del abuso que tú no te sientas confortado contigo mismo saben para mí el carácter está íntimamente desarrollado con la autoestima y el amor propio ustedes van a encontrarse un montón de técnicas y textos acerca de la autoestima y están bien solo que creo que el secreto si hay un secreto es desarrollar el carácter es decir creo que la vía regia para desarrollar autoestima es desarrollar el carácter desarrollas los principios que te vuelven una persona de carácter vamos y la autoestima se da la autoestima florece porque además eso es para eso estamos diseñados gente ¿no? sí Rubén el trabajo no es necesariamente ganar una retribución económica hay muchos tipos de trabajo y muchos tipos de retribuciones diría yo se trabaja en los valores en los principios en cosas de ese tipo sí Mariana tener y aplicar principios te lleva a que te vean como raros pero personalmente me llena de dicha y orgullo a mí también a mí también el carácter desde mi punto de vista María Elena ya lo tenemos en los genes los acontecimientos de la vida nos hacen darnos cuenta de quienes somos y nos sorprendemos de nosotros mismos por ejemplo nunca pensé que haría esto gracias por hacerlo lo tenemos dentro mira tu comentario va un poco en consonancia con la filosofía taoísta el tao en particular o los filósofos del tao opinan que nadie te puede dar nada que tú no tengas ninguna terapia ningún maestro te puede dar algo que tú no tengas tú lo haces crecer y surgir bueno en ese sentido tengo que coincidir contigo el carácter es una posibilidad que nos está dada a todos hola María gracias María qué bueno a mí yo estoy fantásticamente feliz con el comentario Gaby hola Nidia hola te gusta mucho Rubén la comparación de la templanza en la que hablas de las katanas desde el día que lo ok gracias Alex qué bueno que te uniste querido Alex te mando un abrazote los límites María Elena desde tu punto de vista son necesarios para vivir lo son no todo es posible aunque sí es posible mejorar lo que hacemos y pensamos estoy completamente de acuerdo bueno son un montonal de preguntas Mariano cómo vencer tus límites ok voy a tratar de ser un poco didáctico en esto primero te haces consciente de que tienes límites cómo te haces consciente poniendo atención a tus emociones poniendo atención a tus resultados poniendo atención en tu trabajo del día a día hazte consciente de cómo te sientes y vas a encontrar tus límites algunos vuelvo a lo mismo trata de catalogarlos son mentales producto de juicios de creencias o forman parte de la realidad que te rodean pero aborda que existen y una vez que abordaste que existen y te haces consciente de qué tipo son trabaja trabaja no quiere decir trabaja en qué trabaja quiere decir en fortalecer tu carácter no quiero que te vayas directo hacia el límite a tratar de romperlo a veces no vas a poder vamos a decir que descubres que una de tus limitantes es la altura hay gente que se siente que tiene una altura que lo vuelve indeseable para relacionarse con otras personas para gustarle a las mujeres o los hombres y entonces nunca va a ser querido bueno definitivamente no puedes trabajar tu límite en cuanto a hacerte más alto pero puedes trabajar el límite de esta creencia que te hace pensar que tu configuración física es indeseable ¿por qué no fortalecer tu resistencia tu templanza tu valentía ¿por qué no fortalecer tu capacidad para hablar en público para relacionarte con otras personas para poder estar en una situación social y platicar con alguien a pesar de tus creencias que a lo mejor no se han ido a ningún lado es decir denos vamos a darnos cuenta que probablemente luchar contra el límite de manera frontal no lo va a romper pero fortalecer las características que nos llevan a luchar y a esforzarnos nos van a ir demostrando en la práctica que tal vez estamos exagerando en cuanto al poder de este límite a lo mejor yo creo que yo no estoy listo para determinado trabajo hasta que lo hago y entonces resulta que hago el trabajo y digo ¡ay güey! ¿vieron la película de Man of Steel? yo soy super fanático de dos superhéroes en particular de Spider-Man y de Superman Superman me fascina es muy difícil llevarlo al cine porque es un personaje más complejo de lo que la mayoría de la gente cree en su invulnerabilidad y su incorruptibilidad donde está su mayor complejidad como diablos trabajas con una persona que es básicamente un dios y ese es justamente también su gran límite su bondad es de alguna manera su gran límite en fin bueno el caso es que en esta película hay un momento en donde él aún no sabe volar y está escuchando la voz de su padre y su padre le dice nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar hasta que no confrontes y empujes tus límites cierra los ojos y brinca y brinca y se desmadra y vuelve a brincar y se vuelve a desmadrar hasta que vuelve a empujar y vuela es una metáfora desde luego es una metáfora todos los superhéroes proponen una metáfora de carácter la paradoja moderna me resulta muy interesante porque más allá de la maquinaria comercial que representan por cierto ya saben probablemente muchos de ustedes que hoy se nos fue un grande se nos fue Stan Lee y si pesa un poquito creo que es curioso que en una época en la que la comodidad y el confort nos atraen tanto estemos todos vueltos locos esperando la siguiente película de superhéroes ¿no? ¿por qué nos sigue atrayendo con este magnetismo este tipo de cosas? porque queremos creer ¿se acuerdan del eslogan de superman de los años 70's? decía vas a creer que un hombre puede volar ese era el eslogan de la primera película de superman vas a creer que un hombre puede volar fíjense acabo de ya me estoy extendiendo ya me estoy extendiendo acabo de leer este libro durante mis vacaciones de Stephen King y me encanta el título en este libro Stephen King plantea la historia de un hombre que a través de un fenómeno extraño que le pasa tiene el poder de inspirar a toda una comunidad a ser mejores por eso lo llama elevation elevarse y luego pienso en vas a creer que un hombre puede volar y ustedes van a creer que ustedes pueden volar ahí empiezan a doblarse los límites cuando puedes estar dispuesto y dispuesta a creer que cuando menos vas a trabajar que cuando menos lo vas a intentar que cuando menos vas a poner el alma en ello me voy a despedir leyéndoles un pedacito de el capítulo del honor en este libro de regreso al origen que escribí hace bastantes años prefiero fracasar con honor que triunfar con engaños sofocles podéis salvar toda la cara que queráis y sin embargo perder vuestro honor y al contrario mantener vuestro honor intacto con independencia de lo que la gente piense y diga de vosotros obligados a escoger entre estas dos opciones el guerrero superior optará por la segunda Forrest Morgan y bueno sobre el honor no existe una manera sencilla de definir lo que es se trata de un concepto abstracto y por supuesto cada persona dará cuenta de él de manera diferente sin embargo cuando somos testigos de un acto no honorable sin importar nuestro lugar de origen nuestra cultura o religión lo sentimos así ha sido siempre desde dentro probablemente en la zona del vientre una forma especial de calor nos consume es el calor del desprecio del tipo que nos hace sentir enojados y frustrados todos lo hemos experimentado cuando nos enteramos de un hombre que golpea a su esposa de un ladrón que asesina a su víctima de un miembro de la pareja engañando a otro de un amigo que le miente a su familia en todos esos casos y otros la sensación compartida es de malestar y desagrado y en verdad podrá ser complejo encontrar una definición concreta pero no darse cuenta de que existe una diferencia clara y contundente entre lo bueno y lo malo lo correcto y lo incorrecto justamente ahí es donde descubrimos intuitivamente lo que significa la conducta honorable correcto e incorrecto la bondad el honor es justicia hacia nosotros afirma Charles Hackney en su libro Marshall Virtues y tiene razón es como una brújula infalible que nos permite distinguir el correcto curso de acción y que después nos obliga a tomarlo pues no basa sus valores en lo que viene bien a otros o en el beneficio personal en la expectativa social sino en los principios éticos que mejoran nuestra calidad como seres humanos principios que tal vez nos fueron heredados por generaciones anteriores o que hemos elegido nosotros en nuestro camino de vida pero que invariablemente guían y dan sentido a nuestra conducta aun cuando todo parece perdido y sin propósito y beneficia a otros a mí y a todo aquel que reciba nuestra correcta acción cuando actuamos de manera honorable es poca la posibilidad de que erremos no porque así lo buscamos conscientemente sino porque aquella que guía nuestra decisión no es el egoísmo sino un honesto compromiso con la bondad así que quieren fortalecer su carácter y trabajar sus límites vencerlos ponerse sobre ellos hagan un check sobre su honor hagan un check sobre el contenido de sus principios vamos a leer más sobre héroes vamos a cultivar más el poder creer en la bondad y les prometo una cosa el trabajo es duro y es fuerte pero vale la pena y dos seamos muy prácticos por favor porque todo esto en principio de virtud y filosofía está padre pero hay que ponerse a trabajar hay que ponerse a trabajar bien duro consejos levántense más temprano ¿por qué? porque sí no se acuesten más tarde viendo el teléfono y perdiendo el tiempo acuéstense a su hora acuéstense lo suficientemente temprano para tener un buen sueño y reparador dormir ocho horas y en la mañana levantarse un poquito más temprano vamos a comer un poquito más saludable vamos a comer un poquito más de verduras ¿no? ¿no te gusta? no, a mí tampoco vamos a hacer un poco más de ejercicio y cuando veas a la persona que quieres quien sea tus hermanos tus hijos tu pareja tus padres diles buenos días te quiero gracias me siento raro sí, yo también pero hazlo porque es correcto y cuando te des una indulgencia y un permiso sé compasivo y amable no te autocastigues no te latigues con el látigo más horrible que encuentres no hagas como en el comercial ¡eh! ¡minche me da ya de plata! ¿quieres la de oro? pues ponte a trabajar tienes todo un año para entrenar ¿quieres la de oro? búscala de oro como los grandes trabajando durísimo en lugar de odiar que no pudiste tener lo que quieres en lugar de odiar la de plata celebra la virtud y celebra el camino de todas las personas que te han dado vida cariño y te trajeron hasta aquí dales honor a todas las personas que murieron para que estés aquí sentado compartiendo esto conmigo y brindemos por ustedes por nosotros porque nos vamos a dormir y mañana empezamos temprano a darle yo a las tres o cuatro de la mañana porque estoy trabajando en un proyecto que me tiene fascinado de felicidad y podré compartir con ustedes muy pronto si es un proyecto escrito avisos dominicales el curso del domingo fue fantástico gracias a todos los que fueron los esperamos para el siguiente curso de la ciencia de hacer pareja que es el 16 de diciembre y tenemos nuestra experiencia enorme de meditación true balance mindfulness total el 2 de diciembre ya saben donde está todo humanamente punto com punto mx busquen la información sé que dejé muchísimos comentarios sin leer en voz alta créanme voy a contestarles voy a poner atención como intento hacer siempre Perla Liliana Claudia Elisa Karina Maki Maki exactamente un poquito de lo que platicábamos esta noche y me acordé de ti en esta conversación Gaby Aida oigan todos voy a contestarles a todos Leo la regla del 1% improvement siempre en todos los días no hay de otra saludos pongan atención a ese a ese comentario porque si es cierto 1% mejora trabajo continuo continuo eso es algo que probablemente se me estaba olvidando saben pongan atención a la continuidad la continuidad del esfuerzo prefiero un esfuerzo no tan denodado y brutal pero si constante ahí también está nuestro trabajo Ana Gaby querida mía ¿cómo están? me da mucho gusto que estén conectados hola hola bueno pues gracias una hora con 6 minutos esto ya se extendió un poquito más de lo que suele extenderse nos vemos la semana que viene con otra de nuestras transmisiones gracias nuevamente y les mando un fuertísimo abrazo a todos nos vemos pronto y hay mucho más hay mucho más que compartir suerte descansen gracias 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 Gracias.